La atacaron, llegaron, los agarraron en flagrancia, fueron ante las autoridades y antes del término ellos ya estaban fuera. Entonces, ¿qué se puede pensar? Pues que están manipulando esos expedientes, que están de alguna manera protegiéndolos. Es la denuncia y reclamo que hacen afectados por la invasión de tierras en San Francisco, la Chigoló, son más de 80 los agraviados por el despojo de sus tierras, por parte de personas que se dicen comuneros y representantes de bienes comunales de esa población, pero además representantes de organizaciones políticas. Le vengo a solicitar al secretario general de gobierno y le vengo a solicitar al fiscal del estado, pongan atención en este asunto, porque definitivamente yo no me voy a dejar. Han recurrido a las instancias legales sin tener plena certeza de una justa aplicación de la ley, pues el asunto tiene un trato político. ¿Por qué permiten que esto vaya a llegar a más? Ahora, citarnos en la Seguego, yo entiendo, la Secretaría General de Gobierno está tal vez para conciliar algunos asuntos, pero no a conveniencia ni capricho de los que son delincuentes en la averiguación previa, que está bien respaldada, todo estuvo muy bien. En cuanto llega al juzgado, el juez que estaba antes, que no recuerdo el nombre, en el de Tlacolula, porque corresponde a la Chigoló, al distrito de Tlacolula. Entonces, ahorita que ya llegó el otro juez, tiene hasta miedo. A un año y medio de distancia, tan solo existe un detenido de un total de 11 personas involucradas en el despojo de tierras en el paraje La Piona. Y el reclamo es uno, justicia. Un grupo, una sola familia de la Chigoló, no todo el pueblo. Entre ellos están el señor Orlando Cruz Saavedra, que en este momento se encuentra recluido en la cárcel. Está Honorina Santiago López, que lo estuvo. De las 11 personas que se libraron órdenes de aprehensión en mi expediente, nada más han ejecutado dos. Una a la señora Honorina, que de inmediato le dieron libertad. Y Orlando, que ahorita ya tiene cuatro meses de estar ahí y que pues se dice ser miembro de un partido local político, del PUP. Le ruego que intervenga, que pongan una hasta acá, que sean justos, que no estén manipulando los expedientes. Con información de MVM Televisión, imágenes de Antonio Coronel.